Acabamos de realizar el plenario de fusión de la sección sindical de Indra y de Tecnocom. Iniciamos un periodo de cuatro años con grandes retos, en el que vamos a dar prioridad, por supuesto, al mantenimiento del empleo. Van a desaparecer empresas del grupo Indra y tendremos que estar también vigilantes para que no se pierdan derechos por el camino. Y tenemos por delante un reto muy importante para que podamos integrarnos las dos secciones sindicales y, como esperamos, poder aprender a trabajar juntos.